Siempre se ve que en el simpático y en el parasimpático hay dos neuronas, la preganglonal y la posganglonal, pero en realidad son tres neuronas. Este es el tracto hipotálamo espinal. Aquí está una neurona que está antes de la neurona preganglonal, o sea, esta sería la primera neurona en verdad, pero volvemos a decir la neurona del tracto hipotálamo espinal para que no haya confusión. Esta neurona va a ir del hipotálamo a las astas laterales. Ahora en las astas laterales va a ser sinapsis con lo que es la primera neurona o la neurona preganglonal del simpático. Ahora aquí sale la neurona preganglonal del simpático, llega al ganglio del simpático y hace a este, o este, o este, supongamos que llega a este, hace sinapsis en el ganglio. En el ganglio está el cuerpo de la segunda neurona o de la neurona posganglonal. Ahora, aquí la primera neurona va a liberar asticolina a la neurona preganglonal que tiene receptores para la asticolina del tipo nicotínicos. Y ahora la segunda neurona sale y, bueno, finalmente sale por el nervio y va a llegar al órgano blanco en donde va a liberar asticolina, pero los receptores del órgano blanco son los receptores de asticolina de tipo muscarínicos. Ahora aquí, la primera neurona, cuando entra al ganglio, entra por esta parte, que es lo que se llama el erramo comunicante blanco. Ya, entra al ganglio esta sinapsis y cuando sale la segunda neurona, sus axones fueron el erramo comunicante gris. Ahora, todas las vías eferentes del sistema nervioso son mielinizados, excepto la vía eferente de la vía simpática, que es el erramo comunicante gris, y es gris porque no tiene mielina. Ahora, ya vemos que los receptores que están en la neurona postganglonal, que reciben la asticolina que es liberada por la neurona preganglonal, estos receptores siempre son receptores de asticolina, son del tipo nicotínicos, ya sea en el simpático o en el parasimpático. La neurona postganglonal del simpático puede liberar norepinefrina al órgano blanco, o la célula blanco, va a ser por neurotransmisores adrenérgicos, beta o alfa adrenérgicos, y en unas excepciones que basan nada más las células sudoríparas y los músculos pirorectores, van a ser receptores de asticolina muscarínicos, o sea, parecido al parasimpático. Y las neuronas postganglonales del parasimpático siempre van a liberar asticolina, y los receptores en el órgano blanco de esa asticolina van a ser receptores de asticolina del tipo muscarínicos. Ahora, los receptores adrenérgicos beta 1 y beta 2, estos receptores están accedidos a una proteína GS, eso quiere decir que finalmente esto va a acabar en la estimulación de la adenblatociclasa, los receptores alfa 1 adrenérgicos están accedidos a una proteína GI, o sea, esto va a inhibir la actividad de la adenblatociclasa, y un receptor alfa 2 adrenérgico está accedido a una proteína GQ, esto va a terminar en que aumenta la concentración de calcio. Ahora, los receptores parasimpáticos del órgano blanco, que son los receptores de neurotransmisor que libere la neurona postganglonal, si es una proteína GI, si es un receptor asociado a una proteína GI, los receptores van a ser de asticolina muscarínicos 2 o 4 o 6 o así, los más importantes van a ser 2 y 4, pero la cosa es que son los muscarínicos pares los que están asociados a la proteína GI, y los que están asociados a la proteína GQ van a ser los muscarínicos que terminan en un non. Aquí vamos a ver primero la vía de la adenblatociclasa, este es un receptor asociado a la proteína G, ahora en general todos los receptores asociados a la proteína G pasan 7 veces por la membrana, si este es un receptor asociado a la proteína GS, entonces es por ejemplo un receptor beta 1 o beta 2 adrenérgico, supongamos que ya llega por ejemplo la norepinefrina, se une a su receptor, esto va a hacer que el GDP, que está unido a la subunidad alfa de la proteína gamma, se permute por un GTP, y esto va a hacer que la subunidad alfa junto con el GTP se separen de la subunidad beta y de la gamma, y luego la subunidad alfa junto con el GTP van a activar a la adenblatociclasa, y la adenblatociclasa lo que hace es que agarra el ATP y lo convierte en MP cíclico, y se necesitan 4 moléculas de MP cíclico para liberar a las dos subunidades catalíticas de la proteína kinasta A, y esto lo que va a hacer es que va a fosforilar enzimas. Ahora en el receptor asociado a la proteína GQ, aquí puede ser un receptor alfa 1 adrenérgico, ahí llega por ejemplo la norepinefrina, activa la proteína G, entonces el GDP se permuta por el GTP, la subunidad alfa se separa de la subunidad beta y de la gamma, la subunidad alfa junto con el GTP van a activar a la fosfolipasa C, que desterroía al fosfateril inositol 4,5-bisfosfato, el diacil glicerol y el inositol 1,4,5-tisfosfato, este va a liberar al calcio del retículo oxenocoplásmico, al citoplasma, ahora el calcio junto con el diacil glicerol van a activar a la proteína GQ, el diacil glicerol, el inositol 1,4,5-tisfosfato y el calcio van a ser los segundos mensajeros y a la proteína C va a hacer fosfolipación de enzimas, algunas activándolas y otras inactivándolas y el calcio se va a unir a la troponina C, que va a jalar a la tropomiosina, que está obstruyendo a la actina en el sitio de unión de la miocina y entonces ahora la miocina se puede unir, las cabezas de la miocina se pueden unir a la actina y la van a jalar, o sea van a hacer la contracción muscular. Ahora el síndrome de Khorne es cuando hay daño a la cadena simpática, esto va a terminar en miocis, o sea la púgula va a estar chiquita, anidrosis, o sea que no va a haber sudoración, y hiptosis, o sea el párpado va a estar caído. Ahora para entender esto, primero vamos a ver en un paciente normal, aquí tenemos, estos son los ganglios del simpático, que ya dijimos que están pegados a la médula, supongamos aquí está la neurona preganglionar, va a llegar al ganglio, por ejemplo aquí al ganglio cervical superior, va a ser sinapsis con, bueno con una de tres neuronas, puede ser con esta neurona, que finalmente llegue a las glándulas sudoríparas, ahora si son las glándulas sudoríparas, entonces el receptor, el neurotransmisor que esta neurona va a liberar, va a ser acetilcolina, y los receptores que tienen las glándulas sudoríparas, va a ser un receptor acetilcolina del tipo muscarínico, y ya finalmente esto va a ser que aumente la sudoración, ahora si la neurona preganglionar hace sinapsis, con una neurona que llegue por ejemplo al músculo dilatado de la pupila, esto va a ser que se contraiga el músculo dilatado de la pupila, y esto va a ser midreacis, o si esta neurona hace sinapsis, con esta neurona que llega al músculo listo del párpado, esto va a ser que haya contracción del músculo listo, y esto va a controlar el párpado, o sea va a ser que el párpado se eleve, entonces las lesiones del síndrome de Horner puede ser en el tracto hipotálamo espinal, o sea en la neurona desde el hipotálamo, o la neurona de primer orden, o en el ganglio estelar, que es uno de los ganglios a los que puede llegar la neurona preganglionar, puede ser sinapsis en el ganglio estelar, o por ejemplo en el ganglio cervical superior, entonces aquí se estarían dañando las neuronas de segundo orden, o las preganglionares, o que se dañe la neurona postganglionar, o la tercera neurona, que es la que llega a los órganos blancos. Y entonces si está dañada, por ejemplo, bueno aquí se está dañado aquí, finalmente esto va a hacer que no se activen estas neuronas, o sea que no se despolaricen, que no liberen su neurotransmisor, entonces si aquí no se libera cetilcolina, entonces no va a haber activación de las glándulas tuboríparas, entonces va a haber anidrosis, si no se activa, si no se despolariza esta neurona, no va a haber contracción del músculo dilatador de la pupila, entonces va a haber miasis, y si no hay despolarización de esta neurona, entonces no va a haber contracción del músculo listo del párpado, entonces va a haber apitosis, el párpado va a estar caído. Y esto puede pasar en cosas que cumplimos, por ejemplo al ganglio estelar o estelado, que sería por ejemplo el tumor de Pacoas, que es un tumor en el ápice del pulmón, o puede ser, por ejemplo, que se dañe la neurona de primer orden, por ejemplo en un evento cerebrovascular, que esté dado por isquemia del área profundidad por la arteria, por ejemplo la pica, la posterior inferior, o la anterior inferior cerebelosa, que le dan irrigación a toda esta área del tallo cerebral, que es por donde pasa esta neurona. Te vemos en el siguiente video.